A que no le cuentas cuando estás callado es porque en mí piensas A que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde tienes que dejarme A que no me dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante FM Globo A que no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas pase lo que pase A que no le cuentas que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase A que no le cuentas que no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas, más a lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentes que ganes por todas lo que estás viviendo Dime que eres mío, que tu perteneces a mi corazón Las Inolvidables de FM Globo FM Globo es parte de ti Ya somos parte de ti Gracias por ver el video